Música Pues esta es la imagen de que deseaban ver todos los peregrinos y es que hemos llegado al santuario de la Virgen de la Cabeza visitado por miles y miles de peregrinos de lo que van a ser testigos todos ustedes que están siguiendo este reportaje desde sus casas desde la televisión de Pueblo de Torredo Jiménez, Tosiria, RTV una cola impresionante de personas las imágenes que les ofrecemos en estos momentos todos impacientes después de un largo camino de ver a la Virgen y darles las gracias por haberles acompañado tanto en el tiempo como en un largo camino los bastones aún las acompañan, los ramos de flores como vemos a esta señora las medallas colgadas al cuello y esta romera vestida de flamenca ataviada para la ocasión también se coloca en la cola y guarda la espera para ver a la morenita gafas de sol porque el tiempo está acompañando no se ha ido en ningún momento no nos ha abandonado en ningún momento y aquí vemos personas que salen del santuario después de visitarlas vamos a ver si quieren hablarnos y dedicarnos unas palabras hola, buenos días buenos días ¿de dónde es usted? de Benalúa de las Villas ¿cuánto tiempo lleva viniendo a Sierra Morena? muchos años ahora llevamos tres años que estamos haciendo una casa nueva en Benalúa nos está costando mucho trabajo hacerla pero si Dios quiere y la Virgen nos ayuda la vamos a terminar con toda la fe del mundo ¿vienen a pasar el día hoy sábado o a pasar a toda la romería? venimos a pasar toda la romería nos venimos ayer de mañana y estamos aquí hasta el domingo que nos vayamos de la madrugada del domingo al lunes ¿y cuáles han sido sus primeras sensaciones? pues de venir a subir a ver la Virgen con toda la devoción del mundo pasar por su camarín y cantarle una sarve y todas las cosas dedicarle todo lo que pueda a una ¿a la Virgen más bonita que en otras ocasiones? la más bonita que hay la preciosa está ¿y qué se siente cuando mañana la veamos rodeada de todos los fieles? grandísima, grandísima, grandísima la emoción que te da se te pone hervello de punta de verla y de oírla salida a la calle y decirle las vivas y de todas las cosas dedícale un viva a la Virgen de la Cabeza ¡viva la Virgen de la Cabeza! 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 Después de salir del camarín de la Virgen y ve como los devotos depositan toda su confianza y le dan las gracias por un año lleno de alegrías, le tenemos que mostrar esta imagen que van a ver a continuación. Miles y miles de personas se desplazan cada año y cada vez más al Cerro del Cabezo. Todavía vemos imágenes de personas que seguramente han subido más de una vez desde que ha comenzado esta romería de la Virgen de la Cabeza 2004. Muchísimos coches, pero muchísimas más tiendas de campaña. Y una imagen que supongo que tendremos que mostrarles más adelante porque cada vez son más las personas jóvenes, mayores, que deciden acampar y pasar momentos de convivencia con amigos, con familiares en todo lo que es Sierra Morena. Imágenes impresionantes, la verdad, que desde esta perspectiva emocionan porque cada vez son más los fieles que acompañan a su Virgen, a la Morenita, llegados, como decíamos antes, de toda la provincia de Jaén y de toda España. ¡Gracias! 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 Y esta es la otra imagen de la romería. La gente también tiene derecho a disfrutar. Ya han cumplido con las promesas de esta Virgen milagrosa y ahora toca disfrutar. Y es que hay mucha sed, mucha sed de ver a la Virgen y mucha sed física. Y esta es la imagen del chiringuito. Gente joven, gente de todas las edades, pues tomando un refresquito disfrutando de la música que anima a toda la parte vasca del santuario. Vemos como siempre, antes lo comentábamos, gafas de sol, gorro, porque no pueden hacerse una idea los que no están aquí de la calor que está haciendo a diferencia de años anteriores. Pues la están viendo. Es la nueva casa de hermandad de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Torre, don Jimeno. Ya asistimos a su inauguración con su presidente, su hermana mayora. Y bueno, y aquí tienen esa imagen. Están pasando por aquí muchísimos estos sirianos. Y ahora vamos a ver que hemos visto antes a Serafín, miembro de la Junta de Gobierno. Así podemos hablar con él. Los peregrinos aún descansan en los escalones. Y muchas personas que desde sus tiendas de campaña se han trasladado para darse una vueltecita, para ver cómo está esta casa nueva de hermandad. Y por aquí ya pillamos, a ver si la cámara llega, a Serafín. Buenos días, Serafín. Hola, muy buenas. Por fin ha llegado la romería de la Virgen de la Cabeza 2004. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones? Bueno, pues las primeras impresiones mías son bastante favorables, bastante positivas. Porque yo ayer me vine por la mañana temprano y cuando ya monté mi chiringuito y demás, pues me vine aquí a la casa y por la tarde estuve a casa abierta y vino muchísima gente a hacer uso de las instalaciones de la casa. ¿Cuántas personas aproximadamente han podido pasar ya por aquí? Pues yo sé, yo no las he contado, pero han pasado muchísimas y durante toda la noche muchos jóvenes que han estado por aquí dando vueltas y divirtiéndose pues venían a su casa a hacer sus necesidades y a echar un ratito de descanso. ¿Venían a descansar aquellas personas peregrinos que han hecho un largo camino, Serafín? Sí, también, todo lo que hace el camino, pues vienen aquí a echar un ratito de descanso, a lavarse un poquito y en fin, hasta en su casa cofradía. Muchísimas gracias, vamos a seguir con más personas que están visitando, Serafín, ojalá que salga todo bien. Esperemos que sí, que la gente, que la gente pues haga buen uso de la casa, que es lo que esperamos. Muchas gracias. Venga, divertirse. Eso es lo que vamos a intentar igual que seguramente este artista. Una cosa, que yo he venido andando. ¿Sí? Y quería yo decir lo que venía andando. Es la primera vez. Sí, he venido desde el chiringuito hasta aquí hasta la casa. Es que es un artista, así ya se lo decíamos. Se nota el buen ambiente que se está respirando, que yo no lo estoy pasando, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Anoche cantamos muchísimo, pero había unos canallas. Sí, cuéntanos. Que si me estáis viendo, que hacían las tiendas chin-pum, chin-pum, chin-pum. No pudimos pegar ojos, hasta las 8 de la mañana. Ahora se van a cagar, que vamos a ir nosotros a cantar. Muy bien. Me voy a dejar a ver aquí. No, no puedo, mira que me ronco. Un saludo para toda la gente que no ha podido venir. La casa preciosa, preciosa. Muy bonita. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No piensen que nos habíamos olvidado de los chiringuitos, parte fundamental de la romería de la Virgen de la Cabeza. Y con nosotros, una cara conocida para esta cámara. Luisa, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo va esta romería? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísima gente. Muchísima gente, ¿verdad? ¿Desde cuándo os lleváis aquí vosotros? Desde ayer por la mañana, sobre las 10 de la mañana por ahí llegamos. Y estaba todo plagado, vamos ya. Sí, ¿verdad? Todo, todo, todo entero. ¿Os ha resultado difícil buscar este huequecito? No, porque veníamos buscando más o menos este sitio. Lo que pasa es que no esperábamos la cantidad de gente que había ya acampada aquí cuando llegamos ayer por la mañana. Horrible. ¿Y cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Dios. Somos un grupo, somos una 22, 23 personas. Muy bien, de muchas edades, de mucha variación de edades y muy bien, vamos. Hemos montado 11, 13 tiendas de campaña, tenemos chiringuitos estos, chiringuitos aquí de los vecinos. Estamos muy bien, muy bien, sin problemas. ¿Y ahora la hora de comer? Ahora la hora de comer. ¿Estáis preparando una paellita? Exactamente, estamos en la paella, en la paella. Estamos ahora mismo empezando, estamos los pormenores de a ver que se vaya el agua para que el arroz esté en condiciones. Y qué verdad es, Luisa, que aquí a la sierra parece que solo venimos a comer, ¿eh? Sí, sí, a comer, a comer, a beber, a andar, a que te duelen las piernas, que vamos, y a ver a la morenita, evidentemente, porque si no vemos a la morenita es como si no vinieras a la sierra. ¿Habéis subido ya a verla? Sí, sí, allí por la tarde subimos, ya terminamos de montar el campamento, subimos a verla. ¿Y os quedáis hasta mañana que veamos la Virgen por las calles? Ya hasta mañana, después de comer, depende del tiempo, como esté, pues, y cuando nos dejen salir, pues a las 7 y media, a las 8 saldremos de aquí, para llegar sobre las 11, 12 y media, a las 12, allí al pueblo. ¿Y la casa de hermando la habéis visitado? Bueno, ayer, cuando fuimos, estaba cerrada, porque a las 9 de menos cuarto de la noche estaba la casa cerrada, estaban solamente las que estaban encargadas de hacer la copa de la hermana mayora, vamos, de Julia. Y estuvimos, por mediación de ella, entramos un momentito allí al salón de arriba y estaba muy bien. Ya esta tarde, o esta, yo creo que los compañeros han ido ya por la mañana, pero esta tarde ya si nos subiremos para ver cómo se ha quedado en verdad la casa, porque por fuera está divina. Por fuera parte de un palacio, más que una casa de hermandad, y yo creo que vamos, esta tarde ya subiremos con tranquilidad y ya nos calentaremos un poquito allí al fuego y todas las cosas. Muy bien, Luisa, muchas gracias, te dejamos que sigas con tu paella, que podáis comer. Que queráis un poquito de problema, ¿eh? Vale. Que invita a la gente que se venga también, también echa un poquito de arroz. Muy bien, muchas gracias. ¡Viva la Virgen de la cabeza! Viva, y seguimos más con este grupo, vamos a explicarles, vamos a preguntarles sobre todo cómo se lo están pasando y sobre todo escucharles a cantar un poquito. ¿Nos vaya a cantar? Sí. Venga, a ver, que nos vaya a cantar. Ahora que estamos formales, quiere saludar, que te pueda aclarar con el vento con el mío. Pastorcillo divino, ¿no? Sí, pero a mí no me enfoque que luego salgo a la del dolor, vamos. Bueno, venga, pastorcillo divino. Venga. Pastorcillo divino, ¿quién la encontraste? ¿Quién la encontraste? Pastorcillo divino, ¿quién la encontraste? Pastorcillo divino, ¿quién la encontraste? ¿Quién la encontraste? Y en el cerro bendito, tú le respraste. Y en el cerro bendito, tú le respraste. Bendito el pueblo que canta y reza, que canta y reza Y a la Virgen Bonita de la Cabeza ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Pues seguimos en este chiringuito que nos han cantado con dos sevillanos que se llaman Yo soy Lalo y yo Manuel Contando, ¿cuánto tiempo lleváis viniendo aquí a la sierra? Pues, ¿cuántos años llevamos? Pues tres, ¿no? Tres años consecutivos La culpa de todos los tíneos Anitta, que es la que está allí enfrente Que es la que tiene todo, que la graben, que la graben ¿Sois residentes en Sevilla y venís todos los años aquí? ¿O tenéis casa en Torredón Jiménez? No, no, nosotros no tenemos casa en Torredón Jiménez Sino que somos de Sevilla y venimos aquí Como conocemos a esta gente, a estos personajes Y venimos aquí a echar un ratillo Si son tres años consecutivos los que venís es porque os ha gustado ¿Qué destacaríais de esta romería? Hombre, el buen ambiente y eso, la gente que hay Está muy gustoso A nosotros es que nos gusta mucho la romería y eso Y que hay Cruz Campo siempre, que es una cosa muy buena Centenario de Cruz Campo y por todo venimos ¿A Vigida de la Virgen? Pues todavía no, porque llegamos anoche Y nos hemos levantado un poco tarde Pero ahora vamos, ahora iremos Después de comer, cuando recuperemos un poquillo de fuerza Porque la cuesta es larga, ¿eh? ¿Existe devoción en dos sevillanos que vienen tres años consecutivos a la sierra? ¿Se traslada esta devoción por los torres... ¿Los torsirianos, por ejemplo? ¿Os la han trasladado? Hombre, claro, claro ¿Quién nos lo va a trasladar si no? Cantamos lino como con el primero, vamos, todos los días Siempre nos lo pasa igual de bien, si me estáis cantando Contadnos un poquito, un día normal en la sierra en este grupo ¿Qué hacéis desde Conlevantea hasta que os acostáis? Bueno, pues llegamos el otro día, aparcamos el coche Lo primero que hacéis es un botellín en la mano Ve a la Virgen y vengan huertas, vengan rizas y vengan cantes Eso es lo que hay que hacer aquí, ya está ¿Tú igual? Sí, sí, claro, si tú, ¿no es? Un ambiente muy familiar, también niños pequeñitos Gente más joven, matrimonio Sí, cada año conocemos gente nueva, gente más amable, gente más agradable Que nos acoge, que nos trata muy bien Y aquí estamos todos los años ¿Pensáis repetir el año que viene? Sí Si los invito, sí Pues ahí estáis ahí en directa, ¿eh? A todos los que estáis aquí que se los invitáis Y que vuelven a venir, muchas gracias a los dos Venga, gracias Aquí estamos con una de las pequeñitas del grupo Que se llama Rosa, ¿y tienes cuántos años? 11 11 añitos, ¿a ti te gusta mucho la romería de la Virgen de la Cabeza? A mí sí ¿Cuánto tiempo llevas viniendo? Desde muy jovencita Desde muy joven Sí, desde que eras pequeñitas tus papis te traían Sí, lo que pasa es que hace ya tres años Mi padre, como están trabajando, no puede venir a traerme Entonces me vengo con mi tía y mi tita Bueno, ¿y a ti te gusta el ambiente que se respira? Están siempre cantando, bailando Cuéntanos un poquito cómo lo vives tú, Rosa Pues, yo qué sé, muy alegre Aquí venimos mucho a jugar Y bailamos por la noche y todo Además juegas porque hay chiquillos más pequeñitos que tú ¿Puedes jugar con ellos? Sí Muy bien ¿Te gusta mucho la Virgen de la Cabeza? Sí ¿Has subido a verla ya? Sí, ayer cuando llegamos por la mañana Pues al ratillo de comer un poquillo Porque como por el camino el cuerpo se te revuelve un poquillo Pues al venir comí un poquillo y fuimos a verla Y mañana sales a la calle con todas las personas que están aquí en la sierra ¿Vais a verla o ya subís al cerro al verla? Sí ¿Ya la has visto otros años? ¿Qué te ha parecido? Pues muy bonita ¿Te gusta, no? Sí La gente la comece a estar en el cerro y entonces me voy a verla Me porto muy bien y entonces me voy a la iglesia de San José A ver San José Y entonces yo estaba trabajando en el cole y entonces la Virgen está en el cerro Y entonces la Virgen María en las Navidades Y entonces por el nacimiento y entonces la Morenita La Virgen de la Cabeza está en el cerro ¡Viva! La Virgen de la Cabeza ¡Viva! Viola Morenita Y pequeñita Oye, te vas a poner en este joviola Venga, cantada la Morenita Morenita Y pequeñita ¡Vamos bien! Lo mismo Una Peituna ¡Viva el hermano machado! ¡Viva! ¡Viva! Y terminamos en este chiringuito con Ana Buenas tardes Ana Buenas tardes Formas parte de este chiringuito y tenemos una banda especial Explícanos por qué Bueno, esto es una tradición que traemos desde hace muchos años De que cada miembro que esté en este chiringuito Pues un año es hermano mayor Y este año pues le ha tocado a Toni Pero es que Toni se acaba de llevar a la Virgen Y como no está, pues la banda la luzco yo Tú que la luces muy bien Pero esto no se hace en todos los chiringuitos, ¿eh? No, no, esto era más que en el nuestro Supongo, creo yo, creo yo Esto es una tradición muy bonita La banda la ha pintado Alberto Ureña Mira qué bonita es La Virgen de la Cabeza Mira qué bonita Así es que... Es una tradición que traemos desde por lo menos hace 15 años Antes nos ha comentado Luisa y otras personas con las que hemos hablado Los niños pequeñitos cantando Que se respira un muy buen ambiente ¿Te importaría comentar un poquito la estructuración de este chiringuito? Porque lo tenéis muy bien montado, tú hay que decirlo Nosotros procuramos montarlo bien porque ya que estamos aquí, ya que estemos medianamente a gusto ¿De qué se compone este chiringuito? Pues ya pues el chiringuito es un con de hierro, como todos los chiringuitos con sus tordos Que es donde tenemos la comida, la bebida y las mesas para poder comer y eso Luego fuera, hemos montado unos tordos aquí portátil para que nos dé la sombra Otro tordo allí para la cocina y luego ya tiendas, que traemos 15 tiendas 15 tiendas y sombras porque hace mucho calor, ¿eh? Calor, ya ves tú, la reventada, vamos a sudar este año aquí Vamos a ir bronceaditas Bronceaditas, moreno para torres, dos y menos Vaya, vaya ¿Hace tiempo que no se respiraba este clima? Por ejemplo, digo de tiempo De tiempo, sí, el año pasado también hizo un día muy bueno Lo que pasa es que el sábado llovió, pero luego por la tarde hizo un día estupendo Y por la noche también, y el domingo calor Lo que pasa es que este año como no va a llover, pues todos los días va a ser calor Todos los que acudías a la sierra en forma de camping, ¿qué preferís? ¿El tiempo más fresquito o este calor? Preferimos el calor El calor Sí Porque es que el frío hace mucho frío Bueno, por la noche, anoche hacía más bien fresquillo también, pero bueno, que se estaba a gusto Pero luego el agua nada, para nada, se está mucho mejor con calor Yo por lo menos lo prefiero Antes nos ha explicado que luces esta banda porque la chica que la ha tocado hermana mayor no estaba Y se había subido la virgen de la cabeza ¿Te ha tocado a ti hermana mayor ser alguna vez? Yo ya he sido, bueno, pues por todo lo alto Por todo lo alto, fui la hermana mayor Mira, consiste en que el jueves, nosotros salimos el viernes a las 8 de la mañana para aquí para la sierra Y el jueves, la noche de antes, pues fueron a mi casa a recogerme Y luego nos vamos a una nave que es donde cargamos las cosas y eso Y ahí preparamos una mesa con todo lo que podamos Y allí no falta ni gloria bendita Vino, cerveza, los embutidos, las patatas, las tortillas de patatas, de todo Y lo pasamos muy bien y terminamos Y luego venimos al chiringuito, ya, el chiringuito ya sí se paga entre todos Pero la hermana mayor sigue luciendo su banda Para eso es la hermana mayor de ese año Coméntanos algunos momentos simpáticos de estos días que lleváis aquí Bueno, pues si te digo la verdad que estamos así para abajo Porque la sierra está así y lo ha tocado así y parece que estamos todos follones todo el día Ya no hemos caído más de uno, ¿eh? Así es que qué, pero eso son anécdotas que, bueno, no tienen historia ¿Has subido a ver a la Virgen? Sí, sí ¿Te ha parecido? Había mucha cola, ¿verdad? Bueno, hoy no subió, subimos anoche Anoche no había casi nadie, se vio a la Virgen perfectamente Estuvimos a gustísimo Luego cuando subieron, subimos nosotros primero Luego subieron otros y dice que había una chiquilla cantándole a la Virgen Que le hizo llorar a todo lo que había allí alrededor Dice que fue los pelos de punta y es lo que tenemos aquí en la Virgen de la Cabeza A ver, al que nos gusta, eso es lo que hay Es que existe mucha devoción, una Virgen muy milagrosa ¿Vosotros venís por promesa o diversión en general? Venimos porque nos gusta a la Virgen de la Cabeza Aparte de la fe que le podamos tener a la Virgen, pues también porque no lo pasamos bien Hay de todos Venimos que una cintura, que una cintura bendita Morena, de goma y luna En el olivar al cielo Son de neta, de divina En cultura, en barro santo Y un chocolateín del cielo Envuelto por la platina Del orillo de su mato Sobre videos Oración de noches Por tu gracia en tu oreja, y la azúcar, y la virgen de la cabezada. ¡Tiro, no, 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 no. ¡Tiro, no, 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 no! ¡Viva la boca de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva Romero Vétero, don Jiménez! ¡Viva! 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 ¡No, eso no, eso es política! Una botellita. Seguimos en este buen ambiente, lo escuchamos cantando en el fondo y estamos con la concejal de festejo y participación ciudadana del ayuntamiento Tociriano con Rosa Sánchez Lozano. Buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué ambiente se está viviendo en esta romería 2004. Pues el ambiente estupendo, piensa que el tiempo está acompañando muchísimo, llegamos allá a las 5 de la tarde y la verdad es que porque unos amigos nuestros vinieron por la mañana temprano y nos pillaron el sitio, pero yo no sé la cantidad de gente aurora que hay aquí metida hoy en este fin de semana, la verdad es que aparte de que el tiempo acompaña, el fervor a la visión de la cabeza es cada vez más grande. Yo estoy muy contentísima, gracias guapa, estoy contentísima porque cada año hay muchísima más gente, mucho más difícil a la hora de la gente acomodarse y buscar sitios, pero está aquí todo el pueblo de Torredón Jimeno, allá a las 8 de la tarde subí la calzada para ver a mi morenita y era todo el pueblo de Torredón Jimeno aquí, la verdad es que el pueblo está completamente solo, desde aquí pues nada, muchos saludos a la gente que está aquí, a la gente que por desgracia se ha tenido que quedar en Torredón Jimeno por distintas circunstancias, yo también me he tenido que quedar otro año y la verdad es que se pasa muy mal. Cuando llega el día de la salida, oye los cohetes de la gente que va andando y te tienes que quedar en el pueblo desde aquí, pues nada, ánimo a la gente que se ha tenido que quedar, que hay otros años, muchos años más por delante, que puedan venir a ver a la Virgen o el año es muy largo, cualquier fin de semana es bueno y nada, y aquí ánimo a que todo el mundo se lo pase bien, que acompañemos el domingo a la Virgen de la Cabeza en su procesión, que vayamos a visitarla y acompañarla y nada, y a la gente del pueblo, eso, el que no ha podido venir, que la Virgen, que la Virgen cuide por su salud y por su historia. Pues nos encontramos con Juan, otro de los pertenecientes a este chiringuito, buenas tardes. Bueno, yo no sé de este chiringuito, pero tengo aquí a mi buen amigo Lolo, Rosa y toda esta gente y he venido a tomar la cerveza con ellos y la verdad es que estamos aquí encantados de la vida, pasándolo muy bien aquí a los de la Morenita, otro año más. ¿Qué es la caridad de esta romería, Juan? Sobre todo el ambiente que hay, vamos, aquí cada año hay más gente y la verdad que la gente viene con muchas ganas de pasárselo bien, con muy buen ambiente y la verdad que muy bien, muy bien. Una romería que arrastra a muchas personas, no solo de la provincia de Jaén, sino también de muchos puntos de la geografía nacional. Hemos conocido a gente de Barcelona, de Granada... Yo me quedo maravillado cuando veo un montón de furgonetas y coches por ahí aparcados, de un montón de matrículas y gente de todas las clases de España. Y cada año, yo no sé qué misterio tendrá esta Virgen tan pequeñita, pero que es que arrastra cada año a más gente y la verdad que eso es bueno. Que cada año que seamos más los que venimos a verla, a pedirle y a estar al lado de ella, por lo menos un día al año. Bueno, Juan, cuéntanos el secreto para pasárnoslo también como vosotros en un chiringuito. ¿Cuánto tiempo de organización, el contacto con las personas, saber lo que se va a comprar, cómo lo vamos a organizar, cómo no lo vamos a pasar? Bueno, eso solamente hay tres o cuatro personas, que son las que llevan un mes antes, las que se encargan de todo esto. Nosotros tenemos la suerte de tener a cuatro o cinco mujeres, que son las que mueven todo este cotarro, como yo digo, y ellas la verdad es que son maravillosas, se encargan de comprarlo todo, moverlo todo, y nosotros, aunque sea un poco sentir, un poco decir, pero nosotros somos los hombres que nos sentamos, y ellas se sientan un poco machistas, ¿no? Pero la verdad es que así. Pero no ayudareis, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Cuando hay que cortar jamón o hay que asar chuletas o lo que sea, por lo menos procuramos. Pero a lo que te decía, es un mes antes moviendo todo esto cotarro para que todo salga bien. Y si viera la cantidad de cosas y la cantidad de chismes que arrastramos en un furgón, este año sí viene, bueno, lo que sea, aunque sea un vaso más, ya es que no cabía en el furgón. Pero luego la verdad es que todo se ve recompensado por lo bien que nos lo pasamos y muy bien. ¿Ropa cómoda, fresquita, porque está haciendo mucho calor? No, sobre todo, hay que ver según cómo sea el tiempo. Si vemos que va a ser un ambiente un poco desagradable, pues ya sabemos que hay que echar ropa. Pero cuando vemos que hace un tiempo tan maravilloso como el de hoy, pues ropa fresquita, ir a pasarlo bien y ya está. Y seguimos en la romería, en este caso con Isma Álvarez, tesorera de la Virgen de la Cabeza de Torredón Jiménez, de la Junta de Gobierno. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, ya, sí. Cuéntanos, ¿quién es el chiringuito? Un ambiente festivo, alegre, ¿cómo lo estás viviendo tú personalmente? Pues fenomenal, porque ha sido uno de los primeros años que me he venido todo el fin de semana completo y estoy con una gente muy agradable, una gente muy sana y lo estamos pasando genial. ¿Has tenido contacto con la gente que forma parte de la confradía de la Virgen de la Cabeza? Pues todavía no, me llamó Antonio, el presidente, esta mañana, porque se le habían olvidado un par de cosillas, pero todavía no tengo que subir esta tarde, porque tenemos la sabatina y luego el rosario, pero todavía no hemos tenido contacto. ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Qué ambiente se refiere en general? No solo vuestro grupo, sino todas las personas que han acudido a esta romería. Pues yo es que, la verdad es que siempre venía el domingo por la mañana, pero al venirme el sábado, pues la verdad es que yo nunca había visto esto y muy bien, muchísima gente, este fin de semana ha sido un fin de semana muy bueno, la gente ha acudido en masa y esperamos que todo salga bien. Un año de preparativos, meses anteriores y por fin se han hecho realidad, ¿cómo se sienten los cuerpos? ¿Estáis cansados el segundo día? Pues la verdad es que sí, que nosotros lo de la cofradía estamos bastante cansados, porque son muchos días, muchas reuniones, porque no solamente hemos tenido esto, ayer estuvimos de presentación de la cofradía en Andújar, estuvimos desde las cinco y media de la tarde hasta las once de la noche y un ambiente precioso, con muchas carretas, muchas cofradías, y fue un ambiente fenomenal. Y luego, pues lo que es la romería, la procesión del fin de semana pasada en Torre de Don Jimeno y ahora, pues, todo lo que hemos preparado para este año, que son muchas, muchas, muchas novedades. Estas cámaras fueron testigos de la inauguración de la casa de cofradía de la Virgen de la Cabeza de Torre de Don Jimeno. ¿Cuántas visitas, cómo los tocilianos han tomado las reformas, qué han opinado, explícanos un poquito. Pues la gente se lo ha tomado bastante bien, porque este año hemos hecho bastantes reformas en lo que es la casa, y muy bien, muy bien, muy bien. Como sabéis, pues hemos dado los pases que se han hecho durante toda la semana en la radio, para que la gente, para que la casa sea exclusivamente del pueblo de Torre de Don Jimeno, que no sea de todo el cerro, porque, en definitiva, ha sido el pueblo de Torre de Don Jimeno el que nos ha ayudado, el que ha colaborado, y ha sido, en definitiva, el que nos ha dado dinero para poder terminar la casa. Si no es gracias a ellos, pues no. Que todo hay que decirlo, todavía debemos un poco, que a ver si nos apoyan, porque todavía se debe bastante. Y aparte de eso, pues un montón de novedades que tenemos este año. La sabatina es a las siete menos cuartos, que va a ser un acto muy bonito. Luego a las doce de la noche va a venir el coro de Loro Verde, se va a empezar a inaugurar la campana de la casa, y a raíz de eso, pues ya la convivencia y el saber estar allí en la casa es lo más importante. ¿Cómo se están portando los tosirenos con esa casa? ¿La están cuidando? Yo creo que sí, no he subido todavía. He preguntado a gente que ha subido y dice que sí, que se están comportando y que se están cuidando. Lo importante es que la casa es para todos, y en definitiva, pues que la gente del pueblo tiene que cuidar la casa, porque si no, es que en un plis-plas se nos va, y ha sido mucho esfuerzo durante un año entero, en feria, en 40.000 cosas, en rifas, en medallas, y entonces lo importante es que la gente cuide de la casa. O sea, que la casa es del pueblo, en definitiva, no es de la cofradía, es del pueblo de Torredón Jimeno, pero tienen que cuidar un poco de ella. Una de las más vistosas, nosotras hemos sido testigos, mi compañera Cámara y yo, que hemos acudido a la casa para ver las visitas, y muchas personas entraban para ver realmente la reforma que se habían hecho, porque tenían familiares en Torredón Jimeno, y decían que era una de las casas más bonitas, y así es verdad. La verdad es que sí, es que está feo que lo digamos nosotros, porque está feo, pero es la mejor casa que hay ahora mismo en el cerro, y la verdad es que somos la envidia de todo el cerro. Nos han dicho todas las cofradías que hemos sido muy valientes, que hemos terminado la casa, y la verdad es que es una maravilla, tanto para la zona como para el hermano mayor, para que pueda disfrutar de su intimidad con su invitado, como para la zona de gente del pueblo. Está totalmente acondicionada, con unos servicios en condiciones, unas duchas en condiciones, para los peregrinos cuando lleguen andando puedan tener su casa, lo que es la casa de cofradía de Torredón Jimeno. Y más, ya para finalizar, para estas personas que no han podido acudir a la sierra, ¿qué les diría para que el año que viene no se pierdan estas citas? Pues yo lo que les diría es que esto es lo más impresionante que hay en el mundo, que ver salir la Virgen por la puerta de la iglesia es lo más bonito, y aparte de ver salir es ver encerrarla, y que la Virgen, pues que yo para mí es lo más grande que nos ha dado Dios, y que yo le pido todos los días que nos mantenga bueno, que mi familia esté bien, y esta gente que no ha podido venir, que se anime, y si no han podido venir por cualquier otra cosa, yo sé que en su corazón llevan a la Virgen de la cabeza. Muchas gracias. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Son más dulces que el ánima los besos de esta mujer Y yo tenía la suerte de haber probado su miel De haber probado su miel De haber sentido en mi cuerpo escalofríos de miedo Cuando besaba los labios de esa mujer del sueño Dígame usted que si usted lo sabe Dígame usted que si usted lo sabe Se puede ver Se puede ver Se puede ver Se va a tocar las canarias Vamos a salir para la vida Vamos a salir para la vida Vamos a salir para la vida Yo no sé lo que tiene la cara de San Juan Pero me tiene a suerte Y no me sé cómo qué Y no me explico por qué Si se dan sus labios granas O sus ojillos dormidos No sé qué es lo que tiene para mí Dígame usted que si usted lo sabe Dígame usted El que se vuelve loco y un hombre por una mujer Están negando que te lo pido perdido Andan desierto y desierto Por toda la calicia esa que lleva tu cuerpo Dígame usted, que si usted lo sabe Dígame usted, que si usted lo sabe Y en una zona era y una zona Y la cura que se vese, una sabanita blanca La risa más alta es una zona y un hombre por una mujer Y la madre de la mujer Quédate, quédate, quédate La risa más alta es una zona y un hombre por una mujer ¡Gracias! 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 Ya estamos en el interior del santuario, las andas con los sanderos debajo. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonio Castillo. Antonio, ¿cuánto tiempo lleva aquí debajo de las andas? Desde las dos de la madrugada. ¿Todos los años la misma procesión? Casi todos los años lo mismo. ¿Qué se siente? Pues mucha emoción. ¿Desde dónde viene usted? Desde Torredón Jiménez. ¿De Torredón Jiménez? ¿Ha hecho el camino andando? Normalmente no. Algunos años sí, pero otros años no. ¿Desde cuándo está devoción? ¿Por la morenita? Desde pequeño. Llevando a la Virgen 11 años. ¿Y todo el camino, toda la procesión la lleva debajo de sus andas? No, normalmente no la vamos relevando porque es muy duro. ¿La salida es dura? Sí, la salida y la entrada. ¿El año que viene? Esperando ya que llegue. Todavía no ha salido, pero esperando que llegue, ¿seguirá llevando como andero a la Virgen? Sí, sí, por supuesto. Usted llegó a las 2 de la madrugada, pero ¿ya había gente aquí? Sí, hay personas y compañeros que llevan desde las 10 de la noche. Han pasado toda la noche aquí, han dormido en el suelo. Sí, sí. ¿Pero es la pena por la devoción que se le tiene a la Virgen? Pues sí. Seguimos en el interior del santuario de la Virgen de la Cabeza y vamos a pasar a hablar con los anderos, por ejemplo, con esta persona que viene de Caen. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo esperando debajo de las andas para sacar a la Virgen? Pues llevo ya desde las 10 de la noche hasta la hora esta. ¿Has tenido que dormir aquí en el suelo? Cuéntanos un poquito cómo habéis pasado la noche. Bien, bien, sentarnos, pegamos la cabeza ahí ya, en fin, nos habíamos a la calle, en fin, todo eso. Y viendo a la gente, así como nosotros tenemos los anderos para detenernos, más o menos. ¿Habéis estado rezándole a la Virgen, cantáis, las personas que están encargadas de poner las flores siempre están con un viva a la morenita? Sí, sí, siempre, 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 todos los años viva, viva, viva la Virgen de la Cabeza, viva, 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 viva. Siempre, todos los años, los anderos, cada vez que le ponen las flores, le dicen viva a la Virgen de la Morenita, todos los años, todos los años. Sí, todos los años. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo? Pues llevo ya 15 años viniendo ya aquí al cerro, al santuario. ¿Y qué se siente cuando ya se sabe que va a tener un lugar debajo de las andas y que la va a llevar? Pues eso se siente una cosa muy, muy grande y muy bonita. Cuando la Virgen ya la lleva en los hombros, te da fuerza para todo, para todo, te da fuerza. Después de estar aquí 15 horas, te da muchísima fuerza, más te da, más te da, porque ella te da fuerza para sacarla. Y para la profesión. Y seguir muchos años más con ella, ¿verdad? Y lo que pueda, todos los años que pueda, vendré a sacarla y a estar con ella. Muchísimas gracias por atendernos. Seguí como con más anderos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pedro Ángel. Pedro Ángel, coméntenos, ¿cuánto tiempo lleva viniendo al santuario a ver a la Virgen y después con las andas? Pues mira, a ver a la Virgen llevaré unos 33 años. Y en las andas pues llevaré con este ya 9. ¿Has hablado con dos anderos? Uno llegó a las 10 de la noche, otro a las 2 de la mañana. ¿Usted qué hora llegó? Yo llegué un poquito más tarde porque yo hago el camino y en carretas, tenemos dos carretas. Y llegué tarde, con las carretas anoche hicimos la entrada bastante tarde. Entrábamos a las 11 y media. Entonces venía muy cansado porque hubo un día muy bueno de sol y entramos bastante tarde. Mientras me duché un poquillo, me arreglé, me quedé dormido. Y vine esta noche, vine a las 5 por ahí. Normalmente siempre suelo estar a las 9 de la noche o por ahí. Debajo de las andas de la Virgen con los anderos se deben de vivir muchísimos momentos de convivencia, ¿no? Coméntenos algo durante esta noche pasada. Lo mejor que hay es la amistad que coge uno, ¿no? Porque aquí es donde se ve que el ser humano es algo, ¿no? Y aquí, pues, como estás viendo, mira, tenemos de Torredón Jimeno, de Torredo del Campo, de Jaén, de Arcona, de Andúja, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla. Pues no sé qué decirte. De Alcalá Real, perdón, también. Que de pueblo de 300 kilómetros de aquí de distancia. Es decir, que la Virgen es pequeñita, pero es muy grande. En el mundo es muy grande. ¿Qué opinión le merece usted como jienense que esta devoción por la Virgen, o sea, supere la frontera de Jaén hasta Andalucía e incluso hasta España? Porque nosotros con las cámaras hemos entrevistado a gente llegada de Barcelona, de Granada. ¿Qué opinión le merece usted? Pues la opinión es el trabajo que la diócesis está haciendo en este país. Ahí está la muestra de que la Virgen de la Cabeza, bueno, la Virgen María bajo la vocación de la Virgen de la Cabeza, pues, está, se palpa en todo el mundo. Eso hay que agradecérselo a los párrocos, a la diócesis en general. ¿Usted tiene familia? Pues sí, tengo, por suerte y desgracia, tengo también un sacerdote que es menos que yo, un hermano que es sacerdote. No, pero me refiero a familia a la que le ha inculcado la devoción por la Virgen. Ah, sí, una hija. ¿Cuál es debuta? A mi anabé. Es hombre, por supuesto, debuta, estoy ronco. Es debuta de la Virgen de la Cabeza, pero vamos, hasta la médula, como su padre. Muchísimas gracias por la tele. Además, mira, te quería decir que este año no han hecho anderos de honor. No han hecho anderos de honor. Explíquenos, si es verdad que hemos visto a las personas entregándole una medalla a cada uno de los anderos. Sí, porque nos han dedicado este año. ¿Eso es andero de honor? No, nos han dedicado este año la Virgen a nosotros. El hermano mayor, en la confradía Matriz de Andúez, nos ha dedicado la Virgen a nosotros. ¿Un momento de motivo, entonces, y especial? Por supuesto que sí, con mucho orgullo, un orgullo muy grande. ¿Esta medalla, entonces, la guardaréis todo el año, verdad? Por supuesto que sí. Además, si este se pierde, porque lo más lógico, lo más lógico que aquí, que a quienes... Lo más lógico que aquí, como vamos tan imprimidos, donde cabe una persona, vamos tres. Pues lo más lógico que se rompe, pero ya llevo de repuesto, vamos, llevo de repuesto. Muchas gracias por hablarnos. Y seguimos por aquí y vamos a hablar con Fran, un rostro muy conocido. Fran, buenos días. Hola, buenos días. Te ha reconocido porque te vimos en el reportaje del año pasado. Sí, sí, también he hecho. Otro añito más. ¿Cómo te sientes, Fran? ¿Estás cansado? No, se está cansado, se está, pero lo que pasa, eso luego, contigo la hecha al hombro, te se olvida todo. Muchísima devoción. Coméntanos cómo habéis pasado la noche, la convivencia con personas llegadas de todos los puntos de Andalucía. Pues nada, se pasa bien porque ya lo vas conociendo de año tras año y ya, pues, quieras o no, es un rato agradable también. Hablas con ellos de cómo salió el año pasado, porque como solo te ves una vez al año con ellos, pues ya lo hablas y está muy bien. Y tú como tasiriano, cuéntanos, Fran, ¿cómo has vivido la romería? Pues nada, se vive bien. El viernes por la noche viene, te lo pasas como buenamente puedes y ya el sábado a las siete de la tarde te vienes para aquí arriba. ¿Qué recorrido haces tú con las andas? ¿Hasta cuándo no haces el relevo? Pues este año se lo tengo a gente del pueblo, que se me lo han comentado y se la voy a dejar ahí abajo, pero hasta donde pueda, se intentará. Tiene que ser muy duro no llevarla a una aglomeración de gente, millones y millones de personas. Sí, es bastante complicado entre la gente que vamos a apretar y el día también que se me cree que va a ser caluroso, va a ser fastidiante, pero bueno, eso se olvida todo. Te lo ha echado el hombre lo que digo, te se olvida todo. Muchísimas gracias a la gente. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Morenita! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias.